Hola, yo soy Flor de Tinta y esta es la reseña de El amante japonés de Isabel Allende. Antes de nada quiero avisaros de que hay un sorteo activo en el blog. Se trata del libro El arte de morir dos veces, firmado por su autor Alonso Varán, que me envió esta promoción y me parece muy buena idea. Para hacerlo tan solo tenéis que seguir dos pasos. El primero es estar suscritos en mi blog, que lo encontraréis abajo, y retuitear un tuit que también dejaré abajo. Así que si queréis este libro, es una especie de thriller existencialista, pues os invito a que vayáis al blog. Pero vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar y es de Isabel Allende. Muchos la conoceréis si rondáis más o menos mi edad, como yo por el examen de selectividad, ya que fue la obra que entró, La casa de los espíritus, y como me gustó, estaba en mi top 5 de 2017 y todo eso, pues decidí probar con algo más de la autora. No sabía si leer el último, si leer el juego de Ripper, estaba un poco mareada. Pero la verdad es que este creo que ha sido una buena opción, sigue más o menos esa línea de realismo mágico de la que ya hablaré luego. En este libro encontramos varias historias, pero todas girarán alrededor de la figura de Alma Verasco, que se podría decir que es la protagonista, y que muy joven conoce a un jardinero que se llama Ichimei, cuando tenían 10 años más o menos, y nos introduce directamente en un campo de concentración de Estados Unidos para japoneses. Y en muchos momentos del libro encontraremos regresiones entre estos campos de concentración y el presente que será en San Francisco. Poco más os puedo decir del libro, creo que no debería decir nada más de su sinopsis y de su contenido, así que vamos directamente con mi opinión personal. Tengo que decir que no sabías elegir El amante japonés como siguiente lectura de Allende, básicamente porque el título es de carácter más romántico y no me ha apetecido mucho ese tipo de lecturas. Y sí, es de carácter romántico, es un libro de amor, pero sorprende en muchos sentidos. El primer sentido en el que me sorprendió fue desde el principio, el lugar que ha elegido Allende, que por cierto es muy bueno haciendo contextos históricos, el lugar que ha elegido para comenzar la historia, y son los campos de concentración en Estados Unidos, cosa que yo realmente desconocía la magnitud, después de leer el libro me puse a mirar, desconocía la magnitud que había tenido eso. Nos mete en este panorama nuevo, no se limita a ponernos en un contexto de un campo de concentración nazi de los que ya hay miles de historias, sino que nos mete en esto. Resulta que la sociedad japonesa, tras el ataque de Pearl Harbor, fue vista, si no cumplía una serie de requisitos, como sociedad enemiga, el pueblo enemigo, y fueron internados en campos de reclutamiento. Es otro ejemplo de cómo los vencedores son capaces de escribir la historia. Como he dicho, lo que se le da muy bien a la autora es introducirnos en marcos históricos desconocidos, en este caso comenzará con los campos de Estados Unidos, después pasaremos a la residencia de ancianos de Lark House, y por último también da un rodeo a un poco la cultura japonesa, no tanto como quizás me habría gustado Kaundara. Al leer el libro te das cuenta de que la intención de Allende no era sumergirse en ese tema, aunque sí vemos ciertos rasgos en el tema de la naturaleza, cuando es jardinero y tal, pues ves ciertos rasgos de la cultura japonesa, pero quizás podría haberlo explotado más y llevarlo hacia ese realismo mágico otra vez. Lo que parece es que ha intentado extrapolar el tema de la muerte, el tema de la vida, el tema del destino, a todos los ámbitos, ya no solo al japonés, sino a los diferentes momentos que se viven en todo el libro. Entonces esto también me parece una manera muy acertada, como en la Casa de los Espíritus, salvando las distancias, porque aquí no cuenta tres, cuatro o cinco generaciones. Aquí también encontramos multiplicidad de personajes con historias interesantes. Por una parte tenemos la historia de Alma, que digamos es la que gira, es alrededor de la que gira toda la novela, pero por otra parte también tenemos la historia paralela de Irina, que es una joven que ha ido de Moldavia y que entra en esta residencia de ancianos para trabajar, cuya historia también a mitad del libro y hasta el final me pareció muy interesante. En mi opinión una de las facetas más interesantes de Allende es lo humanas que llega a hacer a las personas en sus libros, llegas a sentir que las conoces, incluso hace personajes redondos, bien descritos, diferenciados, que es lo más importante, porque muchas veces leamos un libro y con que haya cinco protagonistas a lo mejor ya nos liamos, ahora que está hablando esta o la otra, pero los hace tan definidos esta autora que aunque te los meta en el mismo párrafo sabes de qué vida está hablando en ese momento. y es algo muy interesante porque creo que una de las cosas más importantes de una novela son sus personajes, la narración también, la manera de estar escrito es fundamental, pero los personajes es el pilar básico sobre el que camina la novela, creo yo. La mayoría de libros te presentan a un personaje, hola soy Juan y soy así, 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 y te lo va describiendo y a lo mejor en las siguientes diez páginas ya conoces al personaje y dices, bueno, pues este personaje va a ser de tal manera, aunque luego te sorprenda por tal, va a ser de tal manera y casi hasta el final del libro es igual y lo conoces de la misma manera. Pero en este caso los personajes van dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas e incluso en las últimas cinco páginas llegas a conocerlos más. No puedes conocer a alguien en un mes, dos meses, diez minutos. Estos personajes no son planos, están bien trabajados, bien escritos, desarrollados y no los conoces en diez minutos. Nos presenta personajes que sintiéndolo mucho, la cagan en ocasiones y lo hacen muy bien en otras y aún así siguen siendo buenos personajes. En este libro lo que sí que he apreciado es la faceta más veterana de Allende, por así decirlo. Allende tendrá sobre los setenta y algo años y yo creo que en este libro se aprecia muchísimo la edad que tiene, es decir, las reflexiones que encontramos de ver la juventud de otra manera, de ver tu vida en perspectiva, de la nostalgia y de la inevitable muerte que aparecen en muchos libros pero no de manera tan clara. Y a lo mejor otros libros juveniles, sobre todo con escritoras mucho más jóvenes, no tienen esta sensación de tiempo finalizado, por así decirlo. Sobre todo me ha sorprendido mucho el tema de cómo prepararte para ese momento. Si os interesa este tema es mejor que lo leáis y eso. Y sí, es una historia de amor, pero no es una historia de amor sin más, es una historia de amor muy madura a la vez que pasional. Pasional porque te describe a los personajes el amor que sienten, lo que sienten cuando se ven de una manera que parece que estés allí. Me ha sorprendido muchísimo que no describa ningún momento explícito pero para nada y llegues a tal punto de intimidad con la relación que tienen y con los personajes que en otras novelas que te describen todo no llega a transmitirte. Esa intimidad que he sentido con el libro y con los personajes y esa pasión, por así decirlo, y esa emoción difícilmente te la transmiten en otros libros. De la misma manera que he dicho que los personajes tienen sus luces y sus sombras, este amor también tiene sus luces y sus sombras, como todas las relaciones. Se describe un amor que no perece, que parece que vibra incluso el libro cada vez que se ven, pero que al mismo tiempo nos descubre la cara más oscura del tiempo, de la diferencia de clases y de las relaciones y de la vida en sí mismas. Ahora bien, también voy a ser crítica con el libro. Aunque es una historia muy buena, sí que es cierto que tiene un carácter más comercial. Allende sabía que esta historia se iba a vender muy bien y así ha sido. Es una historia de amor muy fácil de leer. No ha experimentado con la estructura, aparte de unas regresiones entre el presente y el pasado que ya habíamos visto en el otro libro. No ha experimentado con los personajes tampoco mucho. Es una historia muy fácil de leer, con un lenguaje sencillo. Tampoco creo que la intención de Allende fuera explotar al límite su originalidad, sino hacer una historia tranquila, silente, reflexiva y en el que el lector pues acompaña a los personajes acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de la vida misma. Y lo que he dicho, Isabel Allende es para mí una escritora de vida. Una escritora de vida porque sabe darle vida a un papel, sabe darle vida a un texto y al mismo tiempo es una escritora de vidas porque se le da muy bien jugar con diferentes generaciones, con diferentes personajes. Entonces yo creo que es lo que mejor describe esta autora. Aunque tengo que decir, como he dicho, que la voy a criticar un poco y es que el paralelismo con la historia de Irina no ha acabado como yo querría. Creo que si llevas dos historias paralelas, que una es más importante que la otra evidentemente, pero la verdad es que me interesaba la historia de Irina. Entonces, no le ha dado tanta importancia al final de Irina y no le ha dado tanta importancia sobre todo en el último trayecto del libro. Yo creo que si empiezas a narrar dos historias, debes tener cuidado de no descuidar mucho una porque se te puede ir completamente, se te puede ir y centrarte mucho en una y quizás es lo que le ha faltado un poco, quizás es lo que pretendía, pero me ha faltado un poco de desenlace Irina. Vi la reseña de un canal que se llama Momoko, que lo dejaré por abajo, en el que decía que no había conectado nada con Alma y claro, después de toda la explicación que os he hecho de que el personaje es muy redondo y tal y cual, ¿cómo puede ser que alguien no haya conectado con Alma? Es que es un personaje difícil y tengo que romper una lanza en favor de Alma porque es muy subjetivo. La manera en la que tú captas a los personajes es tremendamente subjetiva, no podemos hablar de un personaje plano, pero sí que quizás cuesta un poco de pillar. Es un personaje más bien frío, distante, a veces egoísta y a veces le ves una gran caridad, a veces le ves muy nostálgica y a veces la ves súper distante. Es una mujer que prefiere estar sola que en compañía, que si tiene que hacer alguna reunión con su familia o con mucha gente se agobia y tiene que tener unos momentos de estar sola. Y quizás debido a su vejez ha dejado de fingir que le importa a la gente que en realidad no lo hace. Entonces yo en ese sentido la veo sincera, es una protagonista que te vaya a caer súper bien, pero en ese sentido la he visto bastante sincera. Os voy a leer la frase que hay aquí detrás, si queréis leer más frases del libro las tengo en el blog, creo que son frases muy bonitas, así que como está aquí detrás, por si acaso me decís ay, ¿para qué dices ninguna frase de la página 200 no sé qué? Pues os leo lo que pone detrás, así no hay spoilers para nadie. A los 22 años, sospechando que tenían el tiempo contado, Ichime y ella se atragantaron de amor para consumirlo entero, pero mientras más intentaban agotarlo, más imprudente era el deseo, y quien diga que todo fuego se apaga sólo tarde o temprano, se equivoca. Hay pasiones que son incendios hasta que las ahoga el destino de un zarpazo, y aún así quedan brasas calientes, listas para arder, apenas se les dio oxígeno. Bueno, hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado. Me gustaría que os suscribierais al canal si os interesa el contenido literario, que le dierais a nuestra este vídeo si os ha gustado, y si habéis leído el libro, lo queréis leer, os ha llamado la atención, lo pusierais en los comentarios. Yo me despido, hasta el próximo vídeo, y adiós. Si les fleurs qui bordent les chemins...